Acompáñenme a disfrutar de esta rica y deliciosa martilla de fresa. Ok chicos, chicas, para esta receta realmente necesitamos pocos ingredientes y en realidad es muy sencilla de preparar. Recuerden que los ingredientes se los dejo en la cajita de descripción. Acompáñenme a realizar esta receta. Primero vamos a poner aquí lo que es media taza de leche. Aquí tenemos un sobre de maicena sabor fresa. Y el cual lo vamos a estar diluyendo. Ok, una vez diluido esto lo vamos a reservar. De este lado vamos a separar las yemas de las claras. Y a estas yemas les vamos a agregar un cuarto de taza de leche. Y esto también lo vamos a mezclar muy bien. Una vez que esto ya está integrado, también vamos a reservar. Mientras, lo que resta de nuestro litro de leche lo vamos a llevar a la estufa. Agregamos la media taza de azúcar y dejamos hervir. Una vez que la leche ya está hirviendo, vamos a agregar la fécula de maíz disuelta. Y vamos a ir mezclando muy bien. Vamos a bajar la flama a la mitad. Y en este punto vamos a agregar lo que es una tapita de saborizante fresa. Yo le voy a poner media. Vamos a ver ahorita cómo queda. Y aquí vamos a mezclar muy, 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 muy bien. Vamos a esperar a que dé su primer hervor. Sin dejar de mover. Porque no queremos que esto se pegue. Una vez que esto ya espesó muy bien y ya está dando el primer hervor, es el momento de agregar las yemas de huevo con la leche. E igual las vamos a agregar sin dejar de mezclar. Y aquí vamos a seguir mezclando por alrededor de 5 minutos. 5 minutos después, nuestra natilla ya está en el punto que la queremos. Ya está dando su hervor. Vamos a apagar y retiramos el fuego para servir. Ahora vamos a agregar en estos vasos que son de 60 onzas. Decoramos con fresas. Y esto lo vamos a llevar al refrigerador por 2 horas. Y pasado el tiempo, así es como queda nuestra rica natilla fresca. Lista para explotar. Y esto lo vamos a llevar al refrigerador por 2 horas.